Bienvenidos a otro episodio de Hablemos Sin Drama, soy Manuel Esteves y yo sigo entrevistando personas para ver si logro algún día vivir una vida sin drama. Muy bien, en esta oportunidad tendremos a Andrés Mauricio Arias. ¿Usted lo conoce? ¿Reconoce de pronto ese nombre? No, se conoce más, es a Chicho. Chicho, ¿qué más? ¿Qué hubo, Manu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Dime cómo estás de flaco. Perdí 50 kilos. ¿50? Sí. ¿50? ¿50 kilos? Eso es mucho. Yo no sabía que tenía tanto sobrepeso. Por eso ya no es sobrepeso, ya estaba muy gordo, ya huepucha. O sea, eras guapo, pero ahora te veo con... No, no era guapo, pues no, ni ahora, pero estaba muy guapo. Pero te estoy diciendo que estás guapo. Muchas gracias, bebé. Pero ¿sabes qué? Estaba enfermo, muy enfermo. Sí. Eso sí, eso sí estuvo maluco. Darme cuenta que estaba muy enfermo, es horrible. Muy bien. Para aquellas personas que aún no saben que él es comediante, periodista, una persona emprendedora, amoroso, con su hija, con su pareja, con la vida, apasionado por las redes sociales, pues yo te puedo describir de muchas formas porque he tenido la oportunidad de conocerte, pero hoy, ¿cómo podemos decir quién es Chicho Arias? Ve, yo tomé la decisión de ser comediante hace unos años y pues ya no tengo más planada ni ven y aprendí a desaprender un montón de cosas. O sea, ya como voy a ser comediante y listo, con eso y todo lo que necesite mi negocio como comediante, voy a aprenderlo. Pero de resto, todo lo quiero desaprender. O sea, ya no quiero... Entonces, Chicho Arias, comediante. Sí, pero eso no, es decir, eso no es bueno ni malo. Sí, sí. Es simplemente que fue una decisión de vida que la vida como que me estaba diciendo, bueno, entonces, ¿cuándo se va a dedicar a eso? Porque yo era comediante y hacía otras cosas. Era comediante y era periodista, era comediante y hacía, trabajaba, por ejemplo, aquí. Era comediante y a veces hacía otras cosas. No, ya, yo quiero ser comediante y ya. Pues como enfocar toda mi energía a hacer eso y ya, pues sobre todo como por respeto a lo que hago. Muy bien. Vamos a detener el tiempo. Hágale. ¿Cómo llegas precisamente a ser comediante? O sea, ¿en qué momento se te... te están llamando? No, ya, le estaba silenciando. Ah, bueno, pero... Perdón. Bien, no, tú tranqui. ¿Cómo llega ese momento a tu vida en el que decides ser comediante? ¿Cuándo te picó? ¿Qué pasó? Ah, no, pero yo empecé a ser comedia hace nueve años. Sí. ¿Cierto? Porque alguien me llamó, Yesid Castro, me llamó y me dijo que estaban haciendo unos talleres para comediantes, pues o para nuevos comediantes y que él, porque yo escribía muchas bobadas en Twitter, eso fue lo que pasó. Yo escribía, yo escribía y molestaba mucho en Twitter cuando Twitter era bueno, pues cuando Twitter era chévere. ¿En aquella época? Y hace mucho, recién salió eso, cuando se llamaba Twitter. Entonces, él me dijo, ah, usted es muy gracioso, ¿por qué no intenta hacer eso en stand-up? Y pues sí, yo veía stand-up, pero como que nunca se me ocurrió hacer eso. Como que, ah. Y un sábado cualquiera fui a ese taller y me quedó gustando. Y bueno, listo, hagamos otro. Y empecé a leer y empecé a escribir. Y por allá nos paramos en un, en el Blue, en un show, que pues fue mi primer show. Un sábado por la noche en el Blue, yo fui, hice lo que tenía para hacer lo que había escrito. Sí, muy poquita, pero sí había gente. Y pues, y se rieron, que es lo más importante, que los que había se rieron. Y fueron algunos amigos míos, pues obviamente. Y yo, pues, ve, esto está chévere. Y el otro sábado volví al taller y después volví, después volví. Ya empecé a hacer un montón de cosas, como que escribiendo y sobre todo a estudiar qué era lo que había que hacer. Es muy difícil. Eso, eso te iba a decir, porque la gente cree, algunas personas asumen que el que se para en un escenario o el que está frente a una cámara, pues, ah, no, eso como que está en el ADN y se despierta y boom, ya. Pues yo creo que uno sí tiene que ser algo, tener algo de chispa, ¿sí o qué? Sí. Pero. Pero te tuviste que haber preparado para esto. Pero, ¿qué? ¿Todavía? ¿Cómo así? Yo no sé hacer stand-up todavía. O sea, todavía me cuesta. ¿Cómo me vas a decir que no? Sí, claro. Todavía me cuesta mucho. O sea, yo no he terminado de aprender. Es muy difícil porque, pues, hay que estudiar, hay que cogerla, porque uno se emociona. Eso tiene una técnica que, pues, no es sagrada y yo no la sigo siempre al pie de la letra, pero, pues, es una técnica que funciona. Si uno, puede que le funcionen otras cosas, pero la técnica del stand-up funciona. O sea, está porque está comprobado que si usted hace eso, le funciona, la gente se va a reír si usted lo tiene bien estructurado. Pero uno, entre más aprende, entre más lee, entre más sabe que eso existe, menos lo usa o se sale o se confía, el ego lo lleva por otro lado. Es muy raro. Entonces, por eso es más, es tan difícil aprender. Entonces, yo entre más leo y entre más estudio, menos hago eso. Y sé que lo que tengo que hacer es como enfocarme. Y la verdad es que uno ve mucha gente y colegas que también sufren exactamente lo mismo. Son muy buenos, les va muy bien, pero a veces abandonan la técnica. ¿Y eso hace qué? Entonces, dicen, sí, uno se da cuenta, pues, uno que está acá, uno se da cuenta. Entonces, hay cosas que no son stand-up, pero funcionan y la gente las consume y se ríen. Claro. Y nos estamos educando al tema de stand-up también al público, pues, para también decir como, ellos sí lo están haciendo, están haciendo el trabajo. Claro, pero eso no es un juicio de valor, es una cosa que no es buena ni mala. Simplemente que hay gente que se monta y hace monólogo teatral muy gracioso, que no es stand-up. Entonces, como que, ah, bueno, de pronto lo mío a algún momento tiene una parte de un monólogo teatral también. Entonces, pues, como que yo me meto allá. Y el del monólogo teatral a veces hace stand-up, a veces no. En fin, es muy loco y uno entre más, repito, entre más lee, más bruto devuelve para hacer esto. Me encanta que lo aterrices así, porque hoy te veo como un hombre feliz, ¿cierto? No, más allá del hombre famoso, sino el hombre feliz, contento, radiante. Tuviste la oportunidad también de que te hicieran toc-toc de un reality. Pasaste por ahí, llegaron, te hicieron la llamada millonaria, la consideras que fue la millonaria. ¿Qué pasó cuando, de todas esas buenas decisiones y de tu trayectoria, precisamente, también como comediante, llegar a ese punto, llegar a Masterchef? Yo, yo finalmente, en esa época, ya pensé, yo todavía, es que ya uno cree que eso fue hace mucho, ya se me olvidó cuándo fue la pandemia y todo, que ahorita estaba preguntando. Pero, yo creo que en la pandemia, todavía digo, si sobrevivimos a la pandemia, sobrevivimos a lo que sea. Yo estuve 18 meses sin trabajar. Eso es mucho. Eso es mucho tiempo. Mucho. Y no pasó nada, o sea, de que estoy. Entonces, yo digo, si sobrevivimos a la pandemia, sobrevivimos a cualquier otra cosa, o sea, a cualquier otra situación. Pero a la gente se le olvidó eso. Yo creo que la gente decía, no, nos vamos a volver tan buenas personas. Y la gente es peor. Le duró 15 días a la gente eso. Pero la gente es peor cada vez. Después de la pandemia, no, vamos a ser súper buenas personas. Y la gente es peor. O sea, el ser humano es peor cada vez. Y a mí sí no se me olvidó. No estoy diciendo que yo sea buena persona. Seguramente soy muy mala persona. Pero a mí sí no se me olvidó eso. Entonces, todo lo que me llega, para mí es ganancia. Claro. Y para mí está bien. Y ahora vos decías que son buenas decisiones o malas decisiones. Pues son decisiones, porque uno no sabe qué va a pasar. O sea, cuando yo renuncié a estar 18 meses sin trabajo. Pero yo no sé en qué momento fue que yo no me angustié por eso. Hay avances de tarjeta, listo, hay avances de tarjeta. Todavía estoy pagando alguna. Sí, tenías como, es que todavía. Sí, todavía, sí, porque después hubo otras inversiones. Entonces, pagué eso. Pero en estos días hice cuentas. Pero, ¡pe! No pasa nada. Aquí estoy, aquí estoy sentado en el mismo sillón rojo en el que trabajé. Como ese carrusel financiero. Sí, sí, claro. Haciendo cuentas, todavía estamos pagando cosas de eso. Pero no importa. Masterchef, llamaron a Frank. La historia resumida es, cuando estaba terminando la pandemia, empezaron a grabar Masterchef y llamaron a Frank. Frank dijo que no. Dijo que no. Entonces, hablamos. Él cuenta mucho la historia y la cantaleta que yo le eché a ese huevón. ¿Cómo así que no, Frank? O sea, no, es que esa no es mi carrera. Lo cierto del caso es que, de alguna manera. No sé hacer un huevo frito, pues. No, y no sabe cocinar y tal. Yo le enseñaba a cocinar. Yo le decía, pero no para Masterchef, para la vida. Para la vida. Como si hacía un sudado. Yo venga, le enseño cómo se hace un sudado. Uy, ¿cómo así hace el sudado? Sí, ¿qué? ¿Hace el sudado de pollito, de posta, qué? De posta me gusta mucho. Sí, me gusta mucho el sudado. Qué rico, qué bueno. Es muy dañino, pero es delicioso. Pero es que, ¿qué vamos a hacer ahora, pues, con el hombre después de 50 kilos que bajo? No, Manuela, pero es que uno no se da cuenta. Por eso tiene arroz, papa, yuca. Bueno, pero a mí me gusta la carnita. Tiene tres carbohidratos de un solo plato. Así no nos hubiera llamado a Masterchef. Sí. Y fue muy loco porque la gente, el mundo está en un modo tan raro. Porque cuando Frank se fue, la gente comentaba medio burlándose. Y dice, ah, ahora sí se les fue la estrella. Ahora se les va para Bogotá. Ya lo conocen y ya. ¿Ahora qué opinan? No escribían. Sí. Muy raro. Y nosotros, pues, ¿qué pasa? Que estamos felices. Claro. Porque lo que le pasa bueno a uno, le pasa bueno a todos. Incluso si se va y se acaba monólogos, saber que salió de monólogos ya está muy bien. Y algo va a pasar. O sea, la gente. Sí, sí. La gente. Ay, Dios mío. Es muy raro. La gente es, el ser humano es muy raro. Pero ya también aprendimos cómo aliviar eso. Entonces, cuando él se fue allá, lo bueno que le pasó a él era que no podía salir a la calle. El nivel de estrellato de este man. El nivel de fama. ¿En serio? Era el protagonista de ese reality. Fue la versión de Masterchef más vista en la historia. Es el de más rating. Porque coincidió la salida de la pandemia. La gente encerrada. Unánima tremenda. Claro, el consumo que había de televisión. Claro, porque estaban unas estrellas tremendas que no habían, que estaban justo disponibles. Porque estaban en pandemia. Entonces, eso fue muy bien. Todo se juntó para que, y fuera de eso, Frank se volvió el protagonista de eso. Claro, cuando Frank estaba ahí, empezaron a mirar el mundo y el universo de Frank. Y ahí estábamos nosotros. Y ahí estaba yo. Y cuando le preguntaron, dijeron, pues claro, Chicho es un buen personaje para que vaya. Chicho sabe hacer sudado. Me llamaron. Traigamos a Chicho. Claro, me llamaron. Y yo no la pensé. Yo, de una no fuimos. Vamos. Claro. Y yo fui allá. Y allá también aprendí un montón de cosas. Creo que era como lo que, no lo que le faltaba, pero era el complemento de lo que yo ya estaba viviendo. Ok. Entonces, a mí la cocina, el reality, pero era un programa en Televisión Nacional donde yo nunca había salido en Televisión Nacional. Un programa de cocina, un reality que yo nunca pensé estar en un reality. Y de cocina, que me gusta la cocina, pero pues no soy un chef ni nada de eso. Entonces tenía que aprender, tenía que manejar, salir en Televisión Nacional. Un montón de cosas que me enseñaron mucho. La cocina me enseñó mucho. Chicho, chicho, pero la verdad, sin dramas, pues, y aquí es fresco. Eso no está arreglado. O sea, las receticas no te las pasaban ya. No, cero. Es que la idea de ese programa, entre más embalado esté el cocinero, mejor. O sea, si llegas a un programa donde el cocinero, o a Masterchef, donde el cocinero ya sepa qué va a hacer y todo, no hay programa. O sea, realmente el programa es la dificultad. Si ustedes se han visto Masterchef, el programa es el real rival de cada personaje, es el personaje mismo. Ok. Mi principal rival soy yo. Mi rival no era Ramiro y Tatán, que cocinaban tremendamente, pues, porque yo no iba a llegar nunca al nivel de ellos. Pero yo tenía que cocinar mejor el arroz que no cociné el primer episodio. Yo tenía que aprender a hacer un postre. Ya Tatán y Ramiro sabían hacer postre. Yo no sabía hacer postre. Yo había estudiado dos cosas y el rival soy yo. Todo eso hace que el reality tome su curso. Yo sé que uno dice esto. Yo he dicho esto muchas veces y la gente dice, ah, eso está libreteado. Cero. O sea, cero porque basta meter 20 personas. Si usted va con su familia, que es gente que conoce, se va a un paseo. Al tercer día del paseo, con su familia, que es gente que conoce, usted empieza a ver cómo salen cosas que usted no conocía de algún personaje. Ay, ¿cómo así que la niña es así? ¿Cómo hay que mi abuela es así? Uy, yo no me sabía de estar de mi tío. Yo no sabía que este se emborrachaba y hacía eso. Exactamente eso es un reality. No hay que hacer nada. Simplemente juntarte y meterte en una situación. Ya, basta. Y aparte que es una situación diferente a la que tú estás acostumbrada, que era la cocina. O sea, ¿es verdad que fuiste de los peores pagados del reality? Totalmente. Nosotros fuimos los peores pagados del reality. Estamos completamente seguros porque después preguntamos. Y claro, allá le dicen a uno, ah, sí, pero todo bien. Mire qué va a firmar la próxima vez. Y callados, claro. Obvio. Y ya después que uno le decía allá a los compañeros, yo, ¿qué? ¿A usted le están pagando qué? No, pero ¿por qué? ¿Usted por qué firmó así? Sí, me decían, ¿y usted no tiene manager? Yo, ya este, sí tenemos un manager, pero pues yo me emocioné mucho cuando nos llamaron y estábamos felices, pero igual finalmente eso es otra vuelta y la plata no importaba mucho. ¿Sentís que te ha cambiado en algo el tema de haber pasado en Masterchef? O sea, el tema de la fama, el tema de, o en algún sentido, ¿sentís que eso te transformó? ¿Te sirvió? Completamente. A mí Masterchef me cambió la vida por completo. Por varias cosas. La primera, pues voy a hablar de adentro para afuera. La primera es que yo no sabía que era tan calmado. Yo sí he sido un hombre estresado, preocupado por todo. Entonces la pandemia me dio una cacheta y es como, bueno, ¿qué se va a preocupar? No tiene trabajo, no tiene plata, no tiene cómo salir. Está aquí, ¿qué va a hacer? Pues cogerla con calma. Y en Masterchef yo sentía que estaba cocinando a toda, que estaba así, pero después que lo vi, claro, la gente me escribía porque yo estaba al aire y grabando a la vez, que eso es aterrador. Yo prefiero que se grabe todo y después lo pasen, pero nosotros grabando coincidió con que estábamos al aire. Entonces me escribían, Chicho, ¿qué desespera usted tan tranquilo? Y yo, pero yo no me doy cuenta. Vos estabas en otra velocidad. En otra velocidad. Y pasó que yo después del episodio, después de la primera semana, yo dije, me voy a disfrutar esto, voy para adelante, esto está muy bacano. Yo estoy chévere, yo voy a cocinar. Y yo me veo cocinando y yo soy como que, pues rápido, pero que pase lo que tenga que pasar. Se me quemaba algo, Claudia se desesperaba, decía, Chicho, por Dios, en eso me cambió la vida. Que sentí que no hay nada realmente importante en la vida. O sea, no hay nada, nada es tan importante en la vida. Nada, Manuela, nada, te lo aseguro. Y vos más que nadie sabes eso, vos sabes de qué te estoy hablando. No hay nada tan importante en la vida, nada. Y todo mundo es, los jefes, y yo he sido jefe, no, es que eso es muy importante, tiene que salir mañana. Si no sale ese informe, no pasa nada. Si no está esa pared pintada, no pasa nada. Pero todo mundo nos metieron en un cuento, es como, es que no, es que eso es vital. Lo que pasa es que la vida nos puso en situaciones donde pudimos aprender eso. Entonces, eso hay que replicarlo para que otras personas lo entiendan. Entonces, yo estaba ahí, en eso me cambió la vida, y en la gente, o sea, la gente me cambió la vida a mí, el cariño. Es bonito, ¿cierto? Es muy bonito, porque la gente sí sentía que yo estaba en la casa de ellos todas las noches, y todavía. ¿Te pasa todavía? Sí, todavía la gente me saluda con mucho amor. Muy bien. Chicho, vamos a salirnos un poquito del reality para conocer un poquito más de tu parte personal. Hágale. ¿Tus tatuajes todos cuentan una historia? Sí, yo, yo me tatué viejo. Mis primeras, para tatuajes fue a los... ¿Viejo es cuánto? A los 40. Ok. Me tatué. No, ya, el viejo es después de 30, Manuela, estamos claros en eso. La vejez empieza a los 30. Vamos a los tatuajes. Pipiola. Sí, dale. Nunca lo he mostrado. Subite, por favor, acá un poquito el micrófono, como para que... Ah, te vas a volver a... Listo, perdón, pero de una. Vamos a los tatuajes. El primer tatuaje que me hice fue este, que fue... Es como mi argolla de compromiso. Ok. Estas son mis iniciales con mi letra. Ok. Mi esposa me dijo, yo quiero esas iniciales, y cuando nos comprometimos, fuimos y nos tatuamos. Mis iniciales con... Ella tiene este mismo tatuaje, o sea, ese fue el primero. Y ese mismo día me hice el tatuaje que quería hacerme siempre, me quise hacer, que fue la primera firma de Sara, de mi hija. Y esta es el... La vez que aprendió a escribir, estaba muy gomosa, y entonces marcó todos los cuadernos. Y marcó, esta fue su primera firma. Qué lindo. Y este dibujo estaba en ese cuaderno, entonces yo me robé esa hoja de hace tiempo. Y me fui a tatuar. Y algún día dije, cuando ya me tatué este, yo, listo, este, es el mismo día me tatué este. Y ya no se me olvidó el orden, pero ya después me tatué a mis abuelos. A don Gustavo. A don Gustavo y a doña Gilma. Me los tatué acá y me va a hacer a mi mamá acá. Después... Es que no me acuerdo cómo fue el orden. Y tenés a tus peludos también ahí. Ah, sí, después mi hija me mandó una carta con el mismo dibujo. Sí. Me mandó una carta y entonces me tatué este. Vea, como te busco de seco, muchachos. Después... Después, ¿qué fue? No me acuerdo, pero yo dije que cuando pagara mis deudas de cuenta de mi empresa, que es monólogo, sin propina, me tatuaba la empresa. Y... Veo que lo lograste. Y nos habíamos dicho que nos tatuábamos aquí. No, pero ahí no se puede. Entonces, que eso se borra. Sí, señor. Y... O que por aquí, pues, están. Y yo, no fuimos. Team. Y el día, eso fue un diciembre, pagué unas deudas de cuenta de unas funciones de monólogos. Y yo ya no pensé que iba a pagar mis deudas. Tenga. Descansito. Y después, me tatué a Andy, que es un man que también me enseñó mucho de la vida, hombre. Yo creo que sin este man, yo... Pues sí, este man me cambió mucho la vida. Todavía lo lloro. Todavía lo lloramos mucho. Es un primo que tenía 28 años y un día cualquiera le cayó mal una comida. No quería ir, pues no, con 28 años me cayó mal la comida y le cayó mal otra y después otra. Y resulta que tenía era un cáncer peritoneal, ya que no había nada que hacer. Y yo fui una de las personas que estuvo más cerquita de él. ¿Por qué? No sé. O sea, yo era muy cercano a él desde niño y toda la vuelta, pero no... Sí, hubo momentos que nos separamos. Yo creo que eso también es bonito de la familia y de la amistad. Aplica para las dos. Y es que no importa cuánto tiempo uno esté separado, la cercanía siempre existe. Y cuando se necesita... Esa conexión, sí. Y en ese momento la familia y él me necesitaron y yo estuve con él. Y aprendí muchísimo, muchísimo de él. Muchísimo, muchísimo. Y estuve en los momentos más difíciles de la enfermedad. Y que bueno, ¿por qué? La pregunta no es ¿por qué? sino ¿para qué? Entonces no fue ¿por qué? sino ¿para qué? Estar en un momento. Solamente en estos días estábamos hablando de la familia. Yo estuve en el momento en que ya finalmente dijeron, ya hicimos todo lo que hay que hacer. Ya no más. Yo estuve en ese momento ¿para qué? Pues para transmitirle eso a la familia. Porque pues digamos yo recibí esa bala por parte de él, de la familia y todo. Yo fui el que recibí esa bala y me tocó aterrizarle eso a la familia. Y ese día yo dije, me voy a tatuar tu cara. Me dijo, hágale, todo bien. Pero él no conoció el tatuaje. Y entonces ese tatuaje es, lo tengo ahí básicamente es para acordarme que nada es tan importante en la vida. A mí no, pocas cosas me estresan. Es raro, es decir, no es que ande por ahí. Sí, el más tranquilo, no. Pero uno sí coge. Y tengo muchas cosas para hacer, si yo ahorita miro el celular y tal, pero ¿cómo queda? Con suavidad la vida. Exactamente. Sí, sí, te entiendo. Es eso. Y después me tatué a los dos perritos que viven conmigo. Cositas hermosas. Acá está Perla, acá está Jack. Dos de los perros que también me cambiaron la vida. Esta parcera llegó, tengo que repasarla. Esta parcera llegó en pandemia. Todo lo que te conté. Y esta llegó el diciembre de la pandemia y eso fue otra vuelta. Ese animal, la conexión que tenemos, una cosa que nadie puede entender. O sea, si vos tenés un perro, entenderás cómo es el asunto. Y después Jack, que es el perrito tuerto. Y hermoso. Que rescatamos, hemos rescatado varios, no viven con nosotros todos. Ojalá algún día puedan vivir todos los que rescatamos. Ese sería mi final de vida, mi jubilación ideal sería esa, rescatar perritos y vivir con ellos. Chicho, voy a hacerte unas preguntas de respuestas cortas. ¿Listo? Porque como buen conversador, nosotros todos nos podemos quedar acá pues todo el día. Hágale, espere que estoy corriendo. Aparte que no nos veíamos hace rato, entonces el chisme lo tenemos largo. ¿Te quedas con el chicho de antes o después de Masterchef? Con el de hoy, con el de hoy. Y si me haces esta pregunta hace 20 años, era el de hace 20 años. Yo soy muy feliz, siempre he estado en mi mejor momento, siempre. Y eso es la, mi bendición es esa. Muy bien. Siempre estoy en mi mejor momento. ¿Quiénes son los influencers desde tu vida? Mi abuelo, mi tío, mi papá, que comparto poquito con él. Mi mamá y profesionalmente el águila descalza. Esos son mis influencias. Yo quiero ser como ellos cuando esté grande. Total. De los tres chefs de Masterchef, ¿con cuál te quedas? Es que con todos tengo una historia. Con todos tengo grandes historias. Pero ¿sabes qué? Pues ahora, no más ayer, hablé con Carpentier, que tiene un gran sentido del humor y toda la cosa. Pero dentro del reality, Carpentier me cae muy bien, es un tipazo. Pero dentro del reality me quedo con Rauch. Ok. Que no se me olvidan muchas cosas que dijo e hizo por mí. ¿Cuál es el famoso, más famoso que tenés en tu celular que te contestaría? El tostado. Ah, y Juanes. ¿Sí? Sí, sí, Juanes. Te diría, ¿qué más, pues, papá? Sí. ¿Sí? Sí. Porque no tengo en el celular, pero sí en el Instagram. Ah, tan lindo. Sí, Juanes. Pero tan lindo que estás viendo, pues, que... Sí, pero ¿sabes qué? No tengo en el celular. No, tan lindo no. No, es que es muy charro porque cuando Juanes me dio el celular, lo compartió, no sé cómo es esa vuelta. Sí, sí, que se conectan los celulares. Juan Esteban Aristizabal, decía. Oíste, no en el celular, pero en Instagram sí, y me contesta. Pues, hablamos de vez en cuando, James. Juan Esteban Aristizabal. Ok, listo. Sí, como que, hey, qué más, bien, bien. Pero uno que puedas llamar ya, y que te diga buenos días y... Ah, no, ahorita te llamo. Ah, pero no sé si conteste, pero es que más que todo, yo soy más de WhatsApp, pero digo que Juanes o tostado. Mandémosle un mensaje a tostado. Tostado, muchachos, ustedes no se imaginan lo que es tostado para cultura en este país. Tostado, bebé, solo vengo a decirte que te amo, que te amo mucho. Y que quiero ver ese reality, pero no lo puedo ver aquí en Colombia. Te amo. Vamos a ver si te contesta, a ver qué te dice con esa expresión de amor. Está en un reality ahora, se llama Los 50. ¿Los 50? En Telemundo, y eso es como que es un manga en una finca que pone a 50 personas que quieren ganarse una plata de él, pero los pone a comer mierda. Entonces, me encontré hace poco en un aeropuerto con tostado y me dijo, ¿lo duro que es esto? Hay que traerlo. Vamos a ver, ojalá me conteste, no le entre. Hay que traerlo, no, pues imagínate, está en el reality. Sí, vamos, ¿a quién más? A ver. Listo. Ah. ¿Quién? ¿Qué? Vamos a ver si contesta. Ay, ¿a quién llamáramos? Es que me da miedo. Carolina Gómez. Parece que se estuviera haciendo como una maldad, que se ríe así. Vamos a ver, es que tengo dos teléfonos de Carolina. Caro bebé, ¿cómo estás? Paso por acá a decirte que te amo y que te extraño y que nos tenemos que ver. Y que tenemos chubo en Bogotá. Si estás en Bogotá, deberías ir a vernos. Besitos. Ah, no, pero tenés muchos famosos. Ay, a Carol le entró un mensaje de Eud. Me encanta, esperemos a ver qué dicen. Esto está ahora entrado. Chicho, mientras que nos contestan tus famosos, te decían Chicho el malo, ¿por qué? Yo me puse, yo me puse así. ¿Pero por qué? No, mentiras, por hacerlas de chistoso, ve, pasa que yo era periodista deportivo, entonces cuando era periodista deportivo, estaba entrevistando alguna vez a Chicho Cerna y lo estábamos entrevistando en la cancha de Envigado y se fue la luz. Sí. Entonces se fue todo del aire y se fue la emisora del aire, yo estaba monitoreando. Yo estaba ahí y Chicho se quedó ahí y yo estaba acá. A mí me decían Chicho ya desde la universidad. Entonces estábamos ahí como que sí, relajado y volvió la luz. Y alguien les dijo, yo escuché muy mal, que hable Chicho. Yo empecé a hablar, bueno, acá estamos. Y el man, que era Posada, Luis Fernando Posada, Posadita, dijo, no, que hable Chicho el bueno. Y así fue. Entonces ya todo el mundo, ah, ese es Chicho el malo, Chicho el malo. Yo llegué a la casa, como todo huevón, y puse arroba Chicho el malo en Instagram. ¿Pero eso ya? En Twitter. Y ya, y así se quedó. No, es muy difícil tener eso. O sea, si usted tiene una marca, tenga mucho cuidado. Pues yo tampoco sabía que yo iba a hacer una marca. Para mí, Chicho el malo era una cuenta de Twitter y ya. Pero ya después eso se volvió una marca. Y tú ya, cuando yo empecé a hacer comedia, claro, pues cómo va a decir uno el malo. Es como decir arepas las malucas o empanadas asquerosas. Pero ya, ya nos quitamos eso. Entonces lo quité progresivamente y me puse el apellido, los dos apellidos, Chicho, Arias R. Pues no puedo poner Rodríguez, pero, pero me quité, me quité ese remoquete, pues digamos, porque era, eso era, sí, pues en una empresa, digamos, uno ofreciendo los servicios a una empresa. A veces se ofrece, y por qué malo, y qué tiene de malo. Bueno, pero, pero, pero ya tampoco me arrepiento. Muy bien, fíjate a ver si pues ya te contestaron. Vamos a ver. No, no he contestado. Bueno, el día que a mí me hagan esa pregunta, yo te voy a llamar Chicho, ¿listo? Hágale, de una. Y me contestás. Pero me tiene que escribir. Te escribo primero. Sí, me escribí ya cuando escribes, así funciona. Sí, sí, listo. Esto sí era aquí libre, a ver si, si nos pasaba, pues con eso. Sí, no, de una. Tatán, por ejemplo, Tatán también me contesta. Espere, yo miro cuál fue el último audio que me mandó Tatán. Hola, bebé. Ah, no. Te amo. No, porque se me borraron todos los, pero, pero con Tatán me mandó a audiecito. Sí, sí. Sí. Y Charro, no, él es Charro. Tatán es un amor de persona. Ellos hacen una bonita pareja y como muestran. ¿Sabes una cosa? Que a mí también eso es otra cosa que gané mucho. Hablamos muy poquito, no, no sé, somos muy amigos o, pero la gente que pasó conmigo en Masterchef, tenemos también una conexión bacana y conocer gente tan, tan a lo bien que yo veía muy lejos. ¿Y gente de Tesa? Soy amigo de Ramiro Meneses, por ejemplo. Ramiro es una de las personas, bueno, es otro de los famosos, porque con Ramiro, ahí hay una entrevista que le hice en mi canal de YouTube. Con Ramiro hablamos mucho, mucho, y es un personaje increíble. Qué bueno, qué bueno tener esa cercanía con esas personas que son… Los analfabetas del sabor, todos son hermosos, no todos, Aida y Aida. No, 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 yo con todo el mundo allá, eso también fue muy bonito, haber quedado con esa conexión, así no hablemos mucho. Me gusta. Chicho, un mensaje final para aquellas personas que hoy pues están buscando su camino, pues nosotros pues si estudiamos una carrera, pero eso se va transformando, uno va evolucionando, también vamos viendo como los medios en lo que estamos nosotros pues trabajando también va pasando cosas, pero encontrar ese sentir, eso que te hace vibrar, eso que te dice, me sigo parando en un escenario, me sigo preparando a esas personas que hoy están buscando ese clic desde tu experiencia. Yo creo, pues ya lo he dicho muchas veces, lo primero es que nada es tan importante y tan urgente, que yo creo que a uno le tienen que resbalar muchas cosas y ir para adelante, pero hay una cosa que he dicho en las últimas entrevistas y de la que me di cuenta también y es que el mundo nos metió en una competencia y uno no sabe en qué momento está ahí metido ahí, entonces para el mundo en general, para la dinámica social ahora, estás en una carrera, estás compitiendo una carrera que vas perdiendo siempre, si vos te metes a redes sociales, tienes que venir a este restaurante, si no vienes a este restaurante no has venido, si no has comido aquí, o sea, te dan el mensaje que estás perdiendo, o sea, que estás fuera, que estás fuera de moda, que si no estás, si no has venido a Punta Cana, que es el de moda ahora, si no has venido a Punta Cana no has paseado, como así, puedes ir a San Rafael a pasear y estás paseando, o sea, no te dejes meter que vas perdiendo la carrera, no te dejes meter que si no tienes unos zapatos X o Y, no estás bien vestido, no te dejes meter eso y lo mismo pasa con las carreras, entonces vos estás logrando algo y cuando ya estás logrando algo, ah, es que como así, entonces yo no sé ahora cuándo perdieron respeto los médicos que no son especialistas, no, no, es que el médico en general, ah, como así que ah, estudiaste 10 años, no sé cuántos, para llegar a eso y ah, no, es que no es especial, no, entonces ya ahora todo va muy rápido y la otra es que no se comparen con nadie, yo creo que cuando uno empieza a hacer su carrera y uno empieza a mirar para los lados, siempre va a haber alguien más teso, siempre, 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 siempre. Y siempre va a haber alguien que está empezando. Sí, y siempre va a haber alguien para abajo y siempre, siempre habrá alguien más teso, si usted va a su ritmo, va bien. Bien. No, es que tengo que estar ahí porque si no, entonces un montón de gente y así son también, con los hombres, con las mujeres, con los niños, con todos, en todos metieron una competencia, en todos, muchachos. Salirnos de eso por completo. Chicho. Muchachos, si usted quiere, si usted se siente bien haciendo algo, hágalo, si usted se siente bien con su ritmo, hágalo, está bacano el ritmo, está bien, es el suyo, ¿qué hacemos pues? Me gusta, me gusta ese mensaje. ¿Dramático o no dramático? Era dramático, ya no. No, cero drama. Yo, era muy dramático, puede que ahora sea algo dramático, pero yo creo que el camino está en que no, entre más años, menos dramático. Es que, amigos, si uno pudiera mirar para adelante, de hecho uno sí puede mirar para adelante, de hecho uno sí sabe, pues uno ve las nubes, uno dice, yo tengo que sacar una sombrilla, o uno ve el suelo, yo tengo que sacar bloqueador, y así mismo es la vida. Lo que pasa es que a uno le gusta hacer drama. Uno es como que, ay, ¿para qué? Ah, si yo hubiera sabido, vea, lave el carro y llovía, uno sabe pues que va, uno sabe cuándo está lloviendo y cómo es. Entonces, entre más crezco, entre más envejezco, menos drama. Me gusta. Yo también estoy en esa labor de ser menos dramática en la vida, en muchos aspectos de mi vida. Chicho, muchas gracias. Pero es un amor bonito, pues, profundo. Un amor bonito entre ustedes dos. Sí, sí. Te amo, te amo. Sí, es. Ah, marica Tostado, le ha aprendido mucho. ¿Sabe qué es Tostado? Tostado es un niño de 40 años. Eso es, y yo se lo digo todos los, cada que lo veo. Muy bien, esto es Hablemos Sin Drama con Chicho Arias, me encantó tenerte acá, belleza. Gracias. Volve, por favor, pronto con otras aventuras. La pregunta más incómoda de todas. ¿Cuál? ¿Cuándo sale? Chao.